Ah, Assassin's Creed Odyssey. Junto con Syndicate, este es uno de los juegos más criticados de la saga por varios motivos. Sin embargo, también forjó un nuevo fandom, uno al que le gustan más las experiencias con toques de RPG y juegos realmente largos. Curiosamente, los dos juegos antes mencionados están desarrollados por Ubisoft Quebec, un equipo que no cuenta con una mayor experiencia dentro de la franquicia más allá del apoyo en el desarrollo de algunos otros juegos y también sus DLCs. A pesar de ese background, curiosamente aquí se encargarían de hacer el juego más grande de toda la historia de Assassin's Creed hasta el momento, cosa que le beneficia tanto como le afecta. Y es que si bien este juego toma muchos elementos del título anterior, en especial porque nuevamente sale un año después de Origins, parecía no haber mucho de dónde innovar, así que se encargaron en expandir el contenido y concentrarse en mejorar aquello en lo que pudo carecer la historia de Bayek. Sin embargo, se nota que el estudio tenía hambre de algo diferente, no solo porque después hicieron el increíble Immortals Fenyx Rising, sino que hablando de la saga en sí, decidieron pisar la reversa tan fuerte como fuera posible. Ahora nos llevan hasta 400 años antes de Cristo, lo cual nos deja muy, muy lejos del origen de la hermandad en el título anterior, motivo por el cual hasta la fecha, muchos se preguntan si este debería considerarse un Assassin's Creed, pues sus aportes al lore son poco relevantes y el único vestigio de los asesinos está en el DLC de Darío. O sea, el tema principal de esta franquicia terminó relegado a un contenido extra de pago. ¿Se imaginan un juego titulado Marvel's Spider-Man 3, pero que toda la trama se centra en Peter Parker y haya un DLC donde controles al Hombre Araña? Eso es lo que sucede aquí. Esto me hace pensar que Quebec tenía la esperanza de poder hacer un juego totalmente nuevo y no una secuela de algo ya establecido. No quiero que me malentiendan, Odyssey es un buen juego, a pesar de ser tan largo, logra entretener si te la llevas despacio. Y vaya que irás lento, pero ya llegaremos a eso. El problema es que llegamos a un punto donde parece no importar nada lo relacionado a la hermandad. Entiendo que buscan un aire fresco para la historia, pero no es la forma de hacerlo. Tal cual, si la trama principal nos llevara junto a Darío y la Orden de los Antiguos, tendría sentido y se conectaría con otras experiencias anteriormente contadas. Esto a raíz de una extraña decisión que me sigue haciendo rascar la cabeza, y es que quisieron explorar mitologías griega, egipcia y más tarde nórdica, yéndose un poco más por un enfoque fantasioso, eso sí, no olvidando la parte de los fragmentos del Edén, pero que sigue siendo muy extraño. Estamos en una parte muy confusa del lore, o sea, hay un culto al que debemos destruir, pero al mismo tiempo ya existe la Orden de los Antiguos. Entiendo que serían dos facciones que más tarde se convertirían quizá en templarios, pero honestamente Odyssey se sobrecomplica demasiado, en especial la parte de la Primera Civilización. Aunque hay otro problema que se le va totalmente en contra, y es que si bien los elementos RPG antes solo se encontraban en la jugabilidad, acá decidieron irse directo con todo y selección de diálogos. Pero vamos por lo básico, que es en mi opinión el segundo problema más grande de este juego, el top 1 necesita más desarrollo, así que aguantémoslo un momento. Seleccionamos entre Alexios y Cassandra como protagonistas. Son hermanos, pero a diferencia de Syndicate, donde seguíamos a ambas historias de forma paralela, dando a entender que obviamente las dos eran canónicas, acá toman una extraña decisión donde dependiendo del personaje que elijas, los papeles se invierten. Si eres Alexios, tu hermana será malvada y tendrás que hacerle frente, y viceversa. Ok, si antes ya estaban jugueteando con el cómo funciona el Animus, acá de plano exageraron, porque para enterarse de que es canon y no, adivina qué. Tienes que leer la novela y vaya sorpresa, Cassandra es el personaje que forma parte de la continuidad como protagonista. Esto hace que, sí, cada quien tenga su propio viaje a la hora de probar este título, pero también provoca que al mismo tiempo pueda estar lleno de incoherencias graves para la trama. Así podríamos decir que la narrativa será tan buena de acuerdo a las elecciones que hiciste, lo cual me hace considerar que no pensaron tan bien este sistema. Algunos finales literalmente no tienen sentido, y hay cosas que son inalterables, porque si no la historia no avanzaría. Entonces, ¿para qué implementas las elecciones en primer lugar? Por ejemplo, en mi primer partida recuerdo perfectamente que, por alguna razón hice que Alexio se hiciera bueno a pesar de que su personaje vaya totalmente en contra de eso, y terminamos en una empalagosa cena de Navidad con toda la familia, lo cual no tenía sentido. No, ¿saben qué? Tengo un mejor ejemplo. Hay un caso curioso, justo en el DLC de la primera Ojo Oculta. Conocemos a Darío y a su hijo, o hija. Aquí vemos que dependiendo de qué campaña seleccionaste al inicio del juego, tu personaje secundario también cambia de identidad totalmente, ya que será hombre o mujer. Al final, la idea es que nos enamoremos de esa persona y tengamos un hijo. Lo gracioso es que puedes evadir la relación con la selección de diálogos, siendo cortante y hasta grosero, pero al juego le vale un pepino porque justo el chiste es que se enamoren y tengan un pequeño juntos. Así que el plan le salió al revés, por no decir otro detalle que para algunos es muy importante, y es que se supone que a lo largo de la historia puedes elegir cuál es tu preferencia sexual. Bueno, pues en este DLC eso se fue a la mierda, y si tu personaje ya era, no sé, lesbiana, ahora estás obligado a ser bisexual o heterosexual. Así que dicha libertad no tenía sentido entonces, ¿para qué está ahí? Y así nos podemos ir con varias cosas. No tiene sentido para este juego tener esas posibilidades, la historia no está armada para funcionar de esa forma. Ah sí, ni les he dicho de qué trata el juego. La idea es que estamos ante una tragedia griega, somos Cassandra o Alexios. Siempre me voy por la chica porque se nota que la historia está escrita para ella. Ubisoft ya debería perderle el miedo a ser protagonistas femeninos, pero bueno, eso ya lo tocamos en otro momento. Lo que sí es que no alcanzo a comprender por qué dicen que la historia pareciera estar hecha para Alexios cuando se nota que es al revés. Supongo que es cosa de perspectiva, en fin. Así estaremos la mitad del juego buscando a nuestra madre solo para que te digan que está en otro castillo y tras encontrarla ahora toca reunir a tu hermano perdido y conocer a tu padre verdadero. Y la hermandad, te estarás preguntando. Pues estos se fueron de vacaciones y no hay vestigio de ellos a menos que pagues por el DLC. Sé que el origen se contó en el juego anterior y acá estamos ante una precuela, pero también me da la impresión de que desconectaron mucho la historia más de lo que deberían. Seguimos con Laila y este juego trata de enfocarla aún más para que conectemos con ella, pero me es totalmente imposible. Tenemos el mismo conflicto de Origins. No me importa lo que le pase y ahora resulta que es inmortal. O bueno, ya llegaremos a Valhalla. El presente no solo perdió el camino, sino que se siente mucho más desconectado que nunca de lo que ya estaban contando. Y es que uno seguía esperando a saber qué pasaría con Juno, pero como mencioné antes, eso terminó en un cómic. Así que esto solo es un relleno? También está el DLC de Atlantis, que está interesante, pero no indagaré mucho en él porque es más de lo mismo. Volviendo con Cassandra, ignorando todo su drama familiar que le gustará a algunos y a otros no, resulta que su conexión con el resto de la saga es que es inmortal, y ésta encaminó de alguna forma los acontecimientos de todos los juegos anteriores. Más o menos. La verdad es que estamos ante una franquicia que difícilmente puede sorprendernos, pero acá con todo el tema del cetro de Hermes creo que sí se les fue un poquito la mano con la ciencia ficción. Y es que hay otro problema. La campaña es extremadamente larga. Origins con todo y sus toques de RPG se podía terminar en eso de unas 20-25 horas. Acá no sé qué se tomaron, pero expandieron todo al doble. Eso es complicado porque, como saben, no regimos por un sistema de niveles. Y dependiendo de éste podremos hacer algunas misiones o esperar para cuando estemos más preparados. Y llegamos al top 1 de los problemas de Odyssey. Mi conflicto acá es que la subida de nivel es muy lenta. Tanto así que llega un punto donde hagas lo que hagas, misión tras misión, sientes que no estás avanzando. Como si el juego te frenara. Mi hipótesis desde que salió y parece que lo sostengo todavía es que este ligero ajuste se hizo para que las personas con menos paciencia o tiempo recurrieran a microtransacciones. Ya que literalmente hay una sección llamada ahorros de tiempo. En Origins ya estaba este tipo de cosas, pero estaba equilibrado y ni sentías que estaba ahí. Acá es más grave. Sí te tienta a utilizar el potenciador de XP para avanzar más rápido. Y a ver, no digo que sea obligatorio como un juego de celular. Puedes terminar toda la historia sin pagar, pero te tomaría la mitad del tiempo si sacas la tarjeta. Así que aquí más bien te diría que agua si no eres una persona muy paciente con estas cosas. Y esto provoca otro problema que hace que te desvíes en más de una ocasión y alguna de las tramas principales se pierden durante varias y varias horas, sin saber que dejaste inconcluso y desconectándote totalmente del arco de personajes secundarios. Y es posible que de algunos no vuelvas a saber absolutamente nada. Lo que sí le doy a su favor y es que de hecho le diría a aquellos que sí le podrían tener la paciencia para unas 40 o 50 horas de juego, un motivo para probarlo es que el desgraciado es bien divertido. Odyssey es tal cual Origins pero con esteroides. Hay detalles que no me encantan como el hecho de que quitaran los escudos, en especial porque aquí somos espartanos, pero el retirar esta herramienta nos invita a ser más agresivos en el combate, además de agregar un parry útil que es fácil de aprender. Incluso agregan las habilidades especiales que sí, las detesto porque no tienen sentido muchas de estas y algunas son tan fantasiosas como las que vimos en Syndicate, pero les mentiría si les dijera que no busqué la forma de aprovecharlas al máximo. Por ejemplo, tenemos la lanza de Leónidas, con el sigilo está rotísima y es sumamente satisfactoria de utilizar. Jeje, ya que hablamos de esto, resulta que no tenemos ojo oculta. Otro motivo para decir que esto no es un Assassin's Creed, depende de cada quien. En su lugar tenemos, bueno, la lanza de Leónidas y con ella haremos todo tipo de barbaridades. Otro detalle que no estoy seguro si amo u odio es el sistema de mercenarios. Retomaron un poco de la notoriedad planteada en la trilogía de Ezio. Aquí, conforme seamos más escandalosos, nos llenaremos una barra que determinará cuántos cazarrecompensas irán a buscarnos. Lo que se supone da vida a este sistema es que los desgraciados aparecen en cualquier momento. Haciendo que, si te la jugaste yendo por un enemigo más poderoso en el modo historia que quizá podías controlar por tu habilidad en el combate, quedas en desventaja porque te superan en número y pierdes, porque estos sujetos aparecen hasta en la sopa. Es sencillo y barato pagar tu recompensa para que te dejen de molestar, solo hace falta abrir el mapa y presionar un botón, pero si te descuidas te van a dar un gran dolor de cabeza. Lo que sí no entiendo, ¿por qué regresó el combate naval? Por obvias razones, tenemos menos tecnología que en Black Flag, por lo que estas peleas son menos vistosas. Tenemos menos posibilidades de personalización y bueno, es lo mismo pero más diluido. Me sorprende que Ubisoft tardara tantos años en hacer algo como Skull & Bones, porque se nota que tenían la idea bien atorada dentro de Assassin's Creed con ganas de salir. La verdad, a diferencia del cuarto juego, acá busqué de todas las formas posibles saltarme las secciones del barco con desplazamiento rápido. Eso sí, visualmente es un deleite, pero no puedo negar que no estoy encantado con el regreso de esta mecánica, al menos para este juego. Miren, no negaré, esta segunda vuelta me fue mucho más divertida de lo que pensé, pero la misma sirvió para confirmar muchas de las críticas que ya tenía hacia él. Y ya que toca el tema de lo visual, este es un deleite, tenemos más bosques, obviamente perdimos la arena pero ganamos con el mar, es simplemente una belleza. Pero eso no quita que sí gente, desgraciadamente soy uno de esos que no consideran este como un verdadero Assassin's Creed. Es que literal, rompe con todo, no hay ojo oculta y el salto de fe pierde todo el sentido cuando desbloqueamos una habilidad inhumana para soportar caídas muy, muy, muy largas. ¿Ya de qué sirve caer en la paja si te puedes aventar por cualquier lado de un edificio y no te va a pasar nada? No juego cuando digo que Quebec tomó todo lo que se supone representa la franquicia y lo retorció, quizá estaban esperando que les dieran alguna otra IP pero no te pases. Pero volvemos a lo mismo, si no tuviera ese nombre en la portada otra historia sería porque como una tragedia griega a una aventura cualquiera sobresale bastante. El problema es que su propia naturaleza choca con la franquicia a la que debe responder y eso hace que Odyssey se sienta como un juego con mucho carisma, belleza y grandes paisajes pero paradójicamente sin identidad. La música está bonita, regresa otra vez Ezio Family en la que es mi versión alternativa favorita de toda la franquicia pero no solo es poner el tema y ya, debe tener un propósito utilizar este tipo de fanservice y aquí solo ambienta el menú de pausa. Sé que con esta entrega llegaron muchos fans del RPG que seguro lo adoraron y con justa razón pero también deben entender que otros venimos de otro tipo de juego y este se aleja tanto con tantas ganas que es difícil sentirlo como parte de toda la saga que venimos siguiendo. Y aún con todo esto esta no sería la última interacción de esta franquicia con dicho género del RPG ya que antes de llegar al presente debemos pasar por una aventura vikinga. Pero antes de todo eso déjame saber en los comentarios qué opinas de Odyssey. También tengo curiosidad por qué final consiguieron ustedes y más importante aún ¿creen que este juego funciona más con Alexios o se van por Cassandra como su servidor? Peticiones fuera los dejo nos vemos.